En el video de hoy vamos a aprender a hacer un juego en el cual hay que saltar para esquivar un auto y si caemos encima de una atropella, marca puntos malos. Este es un juego muy sencillo que se hace más o menos en una hora con los estudiantes. Usted como docente lo va a aprender a hacer en 5 minutos y nos enseña las funciones básicas de ciclos y condicionales para que los estudiantes aprendan programación. Vamos a ver cómo se hace. Inicialmente para crear el juego de salto vamos a cambiar el escenario, así que veamos aquí a la parte inferior izquierda escenario, vamos a los fondos y buscamos el que más nos guste, seleccionar un fondo de la biblioteca, pueden escoger el que quieran, le damos ok, fijamos el gato como si fuera caminando sobre el pasillo, debemos sacar otro personaje, así que vamos a nuevos objetos, seleccionar un objeto de la biblioteca, le damos ok, el convertible está hacia el lado contrario, así que para cambiar nos vamos aquí a disfraces y buscamos aquí en la parte superior derecha donde dice voltear horizontalmente, ahí ya queda en el sentido que queremos, si queremos agrandarlo un poco, vamos aquí en crecer, lo podemos agrandar un poco y el gato le podemos dar encoger, que de pronto está muy grande. Ya teniendo este escenario lo primero que vamos a hacer es a programar el gato, así que vamos a donde está el gato, vamos a programas y le decimos en eventos, dice al presionar la tecla espacio, que queremos que él haga, que haga un movimiento de salto, inicialmente yo quiero que salte muy rápido y que luego vaya cayendo un poco de espacio para que alcance a pasar el carro, así que el salto rápido lo hacemos, lo llevamos hasta donde quiere que salte y arrastramos esa posición, X y Y, luego lo llevamos hasta donde queremos que aterrice y deslizar en un segundo hasta esa posición XY. Ya lo podemos probar, oprimimos la tecla espacio y si nos damos cuenta sube rápido y va descendiendo despacio. Ya tenemos la primera parte de la programación, ahora de igual forma pero ahora en el eje de las X vamos a hacer la variación del carro. Entonces en nuestro convertible nos ubicamos sobre él y lo llevamos hasta donde quiere que llegue, si este es el punto final donde queremos que él llegue, lo dejamos ahí para poder tomar esa posición y que se deslice hasta ese punto en un segundo, la dejamos ahí pendiente, luego vamos a eventos, donde dice al presionar la bandera verde, dentro de control buscamos este por siempre, ahora si colocamos deslizar hasta ahí en un segundo y al regreso no queremos que se note mucho, así que le colocamos el auto y vamos al movimiento le decimos ir a esa posición, pero sin un tiempo como la instrucción de aquí abajo, así que lo debemos hacer muy rápido. Le damos bandera verde y ahí ya nos damos cuenta que el auto se va moviendo y ya puedo saltar con scratch para tratar de esquivarlo. Para que el juego no sea tan predecible podemos hacer una variante y es el tiempo que está escondido antes de que salga que sea variable al igual que esta opción de deslizar en un segundo, así que nos vamos a operadores y sacamos la instrucción que dice número al azar entre 1 y 10 y lo variamos para que salga entre 0.5 y 2 segundos. De esta forma ya queda al azar nuestro juego. Le damos bandera verde y ahí nos damos cuenta que da espacio y en cualquier momento se puede acelerar como ahí. Entonces el juego va a ser difícil y no va a ser tan predecible. Lo detenemos y le vamos a dar un tiempo de espera. Osea que se espere antes de volver a salir para que no salga. Y a esa opción de esperar también le vamos a dar una opción aleatoria. Esta vez entre 1 y 2 segundos para que no sea siempre igual. Volvemos y lo probamos. Nos damos cuenta que demoran en iniciar a jugar. Ahora que vamos a crear los puntos buenos y las fallas. Para esto nos vamos a datos y le decimos crear variables. Una que se llame puntos. Le damos OK. Y nuevamente crear variable. Una que se llama fallas. Le damos OK. Ya tenemos los dos. Queremos que se genere un punto cada vez que va a salir el auto o llegue a su destino. Así que cambiamos aquí. Cambiar puntos por uno. Y lo colocamos aquí cada vez que llega al destino. Si lo probamos cuando le dé bandera verde, cuando llega allá al final va colocando de a un punto. Ahora las fallas. Las fallas debe ser cada vez que Scratch es tocado por el auto. Las fallas las programamos sobre Scratch. Esto debe ser desde el inicio. Osea desde que oprimo bandera verde. Y debe estar monitoreandolo por siempre. Que condicional. Si ocurre algo entonces. Voy a los sensores. Y que le digo. Si es tocado por el convertible. Si es tocado por ese convertible. Las fallas cámbialas por uno. Esto lo que hace es que me va incrementando de uno en uno. Adicionalmente quiero que diga algo. Que diga cuidado. Me estrelló. Cualquiera de esas opciones. Venimos acá. Que diga por un segundo. Cuidado. Ahí no funcionaría. Pero necesitamos que comiencen las fallas desde cero cuando yo oprimo bandera verde. Para esto en la misma de datos le digo. Para eso le digo fijar fallas en cero. Y saco otro para fijar puntos en cero. Así cuando le dé bandera verde deben volver a cero. Ahí lo salte sin problema. Pero ahí me alcanzó a atropellar. Y grita cuidado. Y van incrementando las fallas. Así de sencillo es este juego. Muy fácil de hacer. Es para hacer con sus estudiantes más o menos en una hora, hora y media. Y la idea es que ellos lo mejoren. Que hagan algunas variantes del juego. Y adicionalmente que le pongan sonido. Nos vemos en la siguiente clase con un nuevo juego. Vamos a hacer el de la ranita. que intenta pasar tres carriles antes de alcanzar un premio a pasar al otro lado sana y salva. Recuerden apoyar estos videos del profe García. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. 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 Gracias.